Bienvenidas y bienvenidos a hoy 31 de agosto a esta tercera charla que ofrecemos en modalidad remota en el marco de las actividades del proyecto de investigación que estamos prácticamente concluyendo, proyecto Ciudad Obregón, la Agrópolis del Noreste, Permanencia y Transformación. Un proyecto del Centro de Estudios del Hábitat y Desarrollo Urbano Sustentable, el CEDUS, del Instituto Tecnológico Superior KGM. Un servidor presentó esta propuesta de proyecto, con la cual ahora vamos a explicar de qué se trata, a un fondo concursable en el verano del 2018. Este fondo concursable es un programa, es un fondo, un concurso, digamos, sale anualmente, es el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del FONCA, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de la Secretaría de Cultura. El proyecto resultó ganador y empezamos formalmente a trabajar, después de haber firmado el convenio y toda la burocracia, en mayo del 2019. Definimos un logo, un logo, el logo del proyecto es un nombre, o digamos, es una combinación de tres términos y es redescubramos sonora. Razonamos bastante sobre los términos y su combinación para articular un concepto que pudiera guiarnos este año de proyecto, un año que es un poco más a causa de la contingencia COVID, pero también que fuera la base de la acción, del razonamiento para la acción de los años 20, de los próximos años. digamos que nos interesa el patrimonio cultural, nos interesa la interculturalidad como una meta al llegar, y la necesidad de conocer y de reconocer a sonora como un contexto geocultural. Es muy importante eso del geográfico cultural porque no se trata de considerar sonora simplemente con límites administrativos, sino de considerar sonora como lo que es. También son otros territorios, un territorio vivo, un territorio apropiado, un territorio formado por diferentes grupos humanos que ahí cohabitan. Por eso hablamos de redescubrir y de redescubrir nosotros mismos, descubramos nosotros que aquí habitamos, también personas como un servidor que vive ahora solamente desde hace cuatro años, pero a veces es importante también que personas que tienen toda la vida viviendo en un lugar miren su lugar, quizás su punto de vista. y en la palabra está el concepto de redes, de tejer redes para lograr ya la interculturalidad que el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio cultural se honora. El resultado de este proyecto es un repositorio, un repositorio digital, el principal resultado de documentos. Entonces Redescubramos Sonora es una plataforma informática, es una página web que permite al público, todo tipo de público, de conocer, conocer, disfrutar y quizás también articular razonamientos sobre la base del conocimiento de documentos. documentos sobre Sonora y para hacer eso empezamos con la creación de un primer núcleo de documentos como si fuera una colección para la creación de este repositorio digital sobre una parte de Sonora en la cual vimos algunos, en realidad todo el equipo de trabajo aquí vive, que es el Valle del Yaqui. Valle del Yaqui, como sabemos, es una zona muy peculiar, sonora, una zona densa de historia, que ha tenido también todavía una serie de elementos que la configuran como uno de los lugares es donde se da una marcada multicultural. Entonces hay una diferencia entre multiculturalidad e interculturalidad. Hoy no entraremos en este debate, pero lo tocaremos en futuras charlas. pero digamos, probablemente vivimos en un contexto que es más multicultural, donde grupos humanos viven de una forma más separadas y más que dialogar. Entonces era muy importante para nosotros empezar con la creación de este núcleo de documentos que obviamente va a seguir porque construir este repositorio, esta plataforma fue el primer paso y más seguimos investigando, más salen nuevos documentos, que en realidad son documentos antiguos, sobre esta zona del país. Así que el trabajo podríamos decir que apenas empieza. Pero algunos podrían preguntar, en lo concreto, ¿qué es un repositorio? ¿Qué es un repositorio digital? Esta es una palabra que escuchamos bastante, sobre todo con, yo diría, en los últimos 10 años y quizás en los últimos 10 años más, con la tecnología de la información y de la comunicación. Los repositorios digitales se han vuelto instrumentos también para la democratización de la cultura, el acceso a la información. y hay muchos repositorios que son institucionales. Un ejemplo podría ser la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde podemos recuperar documentos heterogéneos, fotos, libros de diferentes áreas, diferentes dependencias del Instituto Nacional de Antropología. En nuestro caso, lo que proponemos es un repositorio, podríamos llamarle temático, o mejor dicho, un repositorio geocultural. Empezando con un primer trabajo sobre el Valle del Yaqui, y en los próximos años esperemos también seguir con otras áreas importantes e interesantes del estado de Sonora, esperando también que otros se sumen a esta iniciativa para ampliar la red. Este repositorio, quizás no sabemos quién lo usará, si se usará o no. Probablemente se usará, se aprovechará, lo podrían usar investigadores, estudiantes, de posgrado, estarán haciendo algún trabajo en instituciones humanas y especiales. Hay bastante interés nacional e internacional sobre el estudio del Valle del Yaqui. Pero nos interesa más que este repositorio y su primera colección documental esté también a disposición de un público más amplio, un público también de estudiantes de secundaria, de preparatoria, personas que no necesariamente tienen una licenciatura en historia o en otra rama de las disciplinas humanísticas, de humanidades, pero están interesados en conocer más acerca de un contexto geocultural. Por eso, el afán de diseñar esta plataforma y de recopilar diferentes documentos, algunos de los cuales ya están en línea y los fuimos rastreando y recatalogando y otros, nosotros mismos, desarrollamos toda una metodología para buscarlos hacer relaciones institucionales y poderlos poner en línea y enlazarlos con otros documentos que están en el repositorio. Este trabajo también lo consideramos como, de alguna forma, en relación con la nueva Ley General de Archivos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio del 2018, que tomó vigencia un año después, hubo un año para que los archivos se pudieran organizar y que en su artículo 101, en el inciso 3, afirma que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y las alcaldías de Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones y en su organización interna, deberán impulsar acciones que permitan a la población en general conocer la actividad archivística y sus beneficios sociales. Nosotros somos, dependemos desde una universidad y un grupo de ciudadanos interesados en algunas cuestiones sociales y históricas, culturales, y, sin embargo, pensamos que ese mismo repositorio va en esta dirección de crear una cultura de la, digamos, donde la misma población pueda aprender la importancia, todos nosotros podemos aprender la importancia de conservar documentos históricos y la importancia y el valor de los lugares y de las instituciones que los resguardan. En la página, en el repositorio, en unos minutos vamos a abrir formalmente, vamos a liberar internet, encontrarán, entre otras cosas, una, digamos, y tenemos bastante articulada por el momento cantidad de mapas, mapas históricos que pudimos recopilar desde varias opciones y algunos también por parte de ciudadanos particulares tenían unos mapas y que han decidido, conociendo el proyecto, conociendo el grupo de trabajo, ponerlos a disposición y han sido catalogados como, digamos, cortesías y donaciones de sus fondos privados. Para poder diseñar, para diseñar la metodología de catalogación, paso fundamental, los estudiantes normalmente de cultura en sus cursos de taller de investigación, ven estas cosas y muchas veces las consideran pesadas o aburridas, pero son necesarias y diseñamos ocho fichas catalográficas que dependen del tipo de documento que estamos, que iríamos a catalogar y que en parte hemos hecho y que vamos a seguir haciendo. Entonces, tenemos fichas para libros, para artículos, mapas y planos para documentos cartográficos, sobre los cuales nos hemos enfocado mucho, para fotografías, para documentos que no han sido publicados, artas, documentos de empresas, así, para colecciones documentales, a veces hay colecciones completas que es importante mantener y impresos. Ahora le haré un ejemplo de un mapa que usamos en la charla de la semana pasada, que es del Archivo Histórico y Biblioteca Central del Agua en Ciudad de México, con el cual tiene el catálogo en línea, pero no tiene el material digitalizado. Entonces, hicimos todo un procedimiento para poder pedir de ver el material. En la Ciudad de México vimos el material. Una vez que pudimos ver el material, un fotógrafo especializado del Archivo Histórico del Agua se ocupó de capturar con fotos de alta resolución todos los mapas que teníamos y empezamos a ver las fichas catalográficas con los datos de los mapas, donde se indica el año, se indica el autor del mapa, cuando hay, se indican las dimensiones, el tipo de soporte de papel, el tipo de técnica usadas y muchos otros datos en esta ficha que podemos apreciar. Y de la misma manera se ponen en el mapa, en la ficha, los datos de la institución donde este documento, en este caso un mapa de la bomba Nainari, de la hacienda del general Obregón, mapa de 1925, en este caso se ponen los datos de catalogación de la institución que lo resguarda. Entonces, una vez que alguien lo encuentre en el repositorio, va a saber que es un mapa del CONAGUA, Comisión Nacional del Agua, está en el Archivo Histórico del Agua, y que está en el Fondo de Aprovechamiento Superficiales, en la caja 3115, el número de expediente, el número del legajo y qué foja es. Y esto lo hicimos con todos los documentos. Entonces, esto es muy importante para que nos acostumbremos a saber y apreciar cómo se mantienen y cómo se resguardan los documentos históricos. En este caso, tenemos un mapa que es un anexo a una escritura de 1942. Para poderla ver, también tuvimos que realizar un cierto íter burocrático, pedir acceso al archivo de la Dirección Estatal de Notarías del Estado de Sonora. Y aquí podemos ver a Olavo Rojas Vega y Aranza Kawaminami, con la encargada del archivo de la Dirección Estatal de Notarías, en la acción de capturar el libro de notarios y el mapa, ya que estos son documentos que no se pueden fotocopiar. Aquí podemos apreciar otro documento cartográfico. Este documento lo vemos azulito porque de hecho se llama azul. Técnica es heliográfica azul. Es un mapa del 1932 de la estación experimental agrícola donde a partir del 1945, Norman Borloo, ahí empezó a realizar sus, digamos, las actividades de investigación, pues, trasladarán en el actual Ciano, pero ahí empezaron y es para entendernos donde actualmente está el Instituto Tecnológico del Valle del Iago. Como podemos apreciar, se trata de un mapa ya muy deshidratado en una condición muy precaria y es precisamente por eso que son documentos que es muy importante capturar en formato digital. No se pueden escanear, estaría muy complicado y se podrían dañar. Y es muy importante ofrecerlos al público en formato digital porque cada vez que el público saca un mapa así para mostrarlo al público se va degradando cada vez más. De hecho, aquí en esta foto vemos, bueno, a la derecha una foto donde tenemos el dinero que colaboró Casvega precisamente capturando ese mapa, del otro lado está un servidor y a mano izquierda vemos otra imagen donde estamos tratando de acomodar otra heliográfica azul para poder proceder a la captura. Todos estos trabajos de captura después necesitan un trabajo bastante articulado de diseño gráfico para poder crear una edición lo más respetuosa posible y que todo eso pero llegue al repositorio y pueda apreciar en internet, se pueda descargar. Los mapas o en general todos los documentos se necesitan describir, necesitamos describirlos en el momento en el cual los estamos capturando, desde cuál es el soporte, cuáles son sus medidas y aquí podemos ver otra vez Aranza Tawaminami y un servidor donde estoy dictando a Aranza los datos de catalogación porque ya teníamos preparados. Obviamente después una vez que los documentos se hace toda la edición necesaria programas tipo Photoshop etc. se analizan, se leen, pero hay cosas que se tienen que hacer directamente en los archivos archivos históricos cuando trabajando de captura de información. De hecho, cuando las fotos estamos en un archivo histórico de la Rode Sonora para entendernos en el mismo edificio donde está el boletín oficial y aquí en esta foto podemos ver Aranza, un servidor donde estoy dictando para que viene otro formato en Excel donde a cada línea correta un documento con toda una explicación para que los días de adquisición de todas estas informaciones, cuando se regresa a trabajo intenso de lectura de los documentos, catalogación, edición y todo, digamos, no hayan dudas. Cada documento está en línea con un resumen de su ficha y una miniatura del documento de forma que los los usuarios podrán verlos, leer rápidamente de qué se trata y si están interesados dar clic y podrán descargar el documento y su ficha catalográfica de forma que tendrán toda la información para poderla usar y citar correctamente. Y también hoy estrenamos una exposición. Esta exposición es un ejercicio. Es un ejercicio donde después de tantos meses, después de más de un año trabajando en la construcción del repositorio y de la colección documental, quisimos realizar una cronología. La exposición se llama Ciudad Obregón, el nacimiento de una agrociudad en el noreste de México, donde hay dos columnas. Una se llama el Valle del Yaqui y Ciudad Obregón y donde estas dos columnas presentan algunos eventos que son particularmente significativos para entender cómo se desarrolló el Valle del Yaqui, lo que podríamos llamar que hemos llamado en las dos charlas anteriores el nuevo Valle Agrícola del Yaqui, y cómo se ha desarrollado Ciudad Obregón como el centro urbano que brinda servicios a esta gran área, que, digamos, es una ciudad que no es sólo cabecera municipal, sino que da servicios a un área más amplia. ¿Qué vamos, qué se encuentra, qué se puede encontrar en esa exposición, en esa cronología? Ese es un ejercicio didáctico que esperemos de ser bastante, de haber sido bastante claro. Esperemos sus comentarios y sugerencias en la página, por mail o por Facebook, donde ponemos algunas informaciones sobre un evento histórico y ponemos un documento que puedes descargar, o más bien que invitamos a descargar y que permite entender más sobre ese evento histórico que fue crucial, fue un paso, un momento crucial en el desarrollo del Valle del Yaqui, por un lado, a mano izquierda, o de Ciudad Obregón, a mano derecha. Obviamente, si los usuarios tomarán el tiempo, es bastante largo, son bastantes documentos, de seguir esa cronología analizando los varios documentos, todos los documentos que recopilamos, que están en el repositorio, se darán cuenta que hay relaciones entre los documentos que refieren al valle y los documentos que refieren a la ciudad. Y eso también es una forma de poner a trabajar los documentos. Quiere decir que, uno, nosotros estaríamos de verdad honrados si en el próximo futuro, nos contactaran personas que nos avisaran de que están usando los documentos que descargan del repositorio para crear alguna narrativa, algún discurso, algo que quieren decir o que quieren fundamentar. Por eso, diseñamos esta posición de carácter muy didáctico. Para concluir, la página del repositorio Redescubramos Sonora tiene una parte que le hemos llamado mapas interactivas, digamos, en el menú de arriba, y tiene un primer mapa interactivo que nos ha costado un año y cuatro meses de trabajo, pero en realidad es un trabajo que viene hasta desde un poquito antes, podríamos decir, y que es un ejercicio para conjuntar datos espaciales de un lugar, en este caso es Cocoritz, nos concentramos en el centro de Cocoritz, en el fondo legal, en la colonia Poutemoc, la Bomba, el Conti, entonces las colonias colindantes al fondo legal, no en toda la comisaría, el territorio de toda la comisaría. y es un trabajo por el cual una empresa local, se llama Rubisco, coordinó trabajo con otras dos empresas locales que todos son partners de este proyecto, una es rotopíxeles y la otra es media aérea, para adquirir datos espaciales con drones, se han levantado un ortomosaico en alta resolución de toda esta área del fondo legal y de las partes alrededor, alrededor de 250 o 270 hectáreas de Cocoritz, y sobre esto, siempre con el apoyo de Juan Isaac Gámez Badoín, del maestro Keiteska, también responsable de Rubisco, Saúl Coronel Villegas y Ricardo Alonso Burboa, bien egresados en Guiteska, carrera de arquitectura, han realizado un trabajo con datos espaciales, que han redibujado la lotificación de Cocoritz sobre una base catastral, y sobre la lotificación de Cocoritz, con datos del mapa digital de México del INEGI, del Censo de Populación y del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, podemos encontrar en este mapa interactivo varios datos interesantes, podemos saber cuánta población y de qué clases de edades viven en cada manzana de Cocoritz, podemos saber si hay actividades económicas y en qué lote, en qué manzana y en qué costante, podemos saber si hay escuelas, dónde están, podemos saber si hay edificios de salud, y todo sobre una base del catastral. Este trabajo también nos sirvió para dar a conocer otro trabajo que estábamos haciendo, que era la catalogación de los edificios históricos que teníamos para ese trabajo de Cocoritz. Para ese trabajo teníamos un convenio de colaboración, tenemos un convenio de colaboración con el Centro de INAH Sonora y con la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH con la Subdirección de Catálogos y Zona, y en este caso, como podemos ver, Ricardo Alfonso Borboa estuvo a cargo de la recopilación final. Ricardo ya había trabajado en este proyecto cuando era estudiante, que habíamos empezado hace tiempo, y realizó unas fichas con los datos que tenemos cargados en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del INAH, pero con una forma de presentación un poco más amigable, podríamos decirlo, respetando toda la normatividad del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y posicionándose sobre un edificio que catalogamos en el INAH, el usuario puede saber que eso es un edificio que está en el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos, darle clic y se desprende la ficha de catálogo en PDF. Entonces, eso también consideramos que este ejercicio es una aportación a una forma de poder mirar y comprender el valor del patrimonismo. Los partners de este proyecto, más que los partners, los patrocinadores de este proyecto son, sin lugar a dudas, Elitesca, a través de su Centro de Estudios del Hábitat y el Desarrollo Urbano Sustentable, el Instituto Sonorense de Cultura, apoyado muchísimo a través de la Biblioteca Pública Jesús R. Ruiz, ahí tenemos varias personas que han apoyado desde antes, desde cuando estamos en la fase de diseñar el proyecto 2018 para poderlo presentar a concurso. Y hemos recibido también un apoyo por parte de la Fundación Hitchin. El proyecto ha recibido el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, con esto, cerramos, dando por inaugurada, bueno, abrimos la página, pero antes estoy dando cuenta, porque va al avión, que... Tenemos una muy buena colaboradora, Débora Santos-Toy Mesa, que ha hecho todo el trabajo de... 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 Carlos... que lo hace y lo va a seguir haciendo... de diseño gráfico de Ibson, que realiza un trabajo... bastante pesado... de muy bien, de elaboraciones sobre los documentos históricos para que se puedan publicar. Entonces, regreso y vamos a liberar, por fin, enhorabuena, la página del repositorio, redescubramos Sonora y se da por inaugurada la exposición Ciudad Obregón, el nacimiento de una agrociudad en el noreste de México. Muchas gracias.